¿Has oído hablar de una estrella de diamantes que podría avergonzar a todas las riquezas de la tierra? ¿O de estrellas centellantes con superficies de hierro macizo? Echemos un vistazo a estas extrañas estrellas e intentemos desentrañar sus misterios. Hay una estrella en la constelación del centauro apodada Lucy en el cielo con diamantes o Lucy in the sky with diamonds en inglés. Sí, lleva el nombre de la canción de los Beatles, porque básicamente se llama así por la canción de los Beatles. Se descubrió que tiene un enorme diamante en su núcleo y te estarás preguntando cuán grande es realmente. Pues bien, se estima que tiene unos 10 mil millones de billones de billones de kilates. Un 1 seguido de 34 ceros. Para ponerlo en perspectiva, el diamante Hulk, uno de los más grandes de la tierra, tiene apenas 45,5 kilates. ¿Te imaginas el tamaño del anillo que podrías hacer con este diamante estrella? Y tiene aproximadamente la misma masa que nuestro sol. Pero no te entusiasmes demasiado con la perspectiva de poseer este diamante todavía. Aunque fueras Jess Bezos, no podrías permitírtelo. Según Ronald Winston, director general de Harry Winston, INC, el diamante es tan grande que probablemente deprimiría el valor del mercado. Así que tendrás que conformarte con un anillo de compromiso de diamantes mucho más pequeño. Una cosa interesante sobre la estrella Lucy es que es increíblemente densa. De hecho, tiene la masa del sol embutida en un objeto de solo un tercio del diámetro de la tierra. Es como meter un elefante en una caja de zapatos. Y sin embargo, a pesar de su enorme tamaño, es bastante fría, con una temperatura en el núcleo de solo unos 6,649 grados Celsius. En comparación, la temperatura del núcleo de nuestro sol es de casi 15 millones de grados Celsius. Desde el descubrimiento de Lucy se han encontrado otras estrellas cristalizadas, algunas con corazones de diamantes del tamaño de la Tierra. Esto demuestra que el universo está lleno de sorpresas y que nunca se sabe qué tipo de tesoros se pueden encontrar en él. Y esta no es la única estrella extraña que hemos descubierto hasta ahora. Hay muchas cosas raras e inexplicables en el espacio exterior. Por ejemplo, Vega. También conocida como Alfa Lyrae, es una estrella brillante situada en la constelación de Lyra. Es una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno y es fácilmente visible a simple vista desde la mayor parte del mundo. Vega puede parecerles una estrella hermosa y brillante a los habitantes del hemisferio norte. Pero lo que no sabemos es que esconde un secreto. Está bastante aplastada. Y es que la alta velocidad de giro de Vega hace que se abulte en el ecuador como una especie de barriga cósmica. Gira una vez cada 12 horas y media, lo que es bastante rápido para una estrella, y arroja material alrededor de su cintura. Es casi como si tuviera un hula hula. Este material está más alejado del centro de la estrella por lo que experimenta menos gravedad, lo que hace que se enfríe y se oscurezca. Esto da lugar a un efecto de oscurecimiento gravitatorio. Así pues, Vega es básicamente la peor pesadilla de un gurú del fitness cósmico. Aunque para nosotros los observadores de estrellas sigue pareciendo redonda porque la miramos desde el polo de la Tierra. Sin embargo, si la viéramos desde un ángulo diferente tendríamos una visión muy distinta, que nos haría preguntarnos si Vega ha estado comiendo donas cósmicas a nuestras espaldas. Pero aunque nos burlemos de su cintura ecuatorial, no se puede negar que sigue siendo una de las estrellas más brillantes y fascinantes de nuestra galaxia. Sin embargo, si quieres algo realmente brillante, ¿qué tal una supernova? Las supernovas son gigantescos estallidos espaciales que se producen cuando las estrellas llegan al final de su ciclo vital. Es como el gran final de un espectáculo de fuegos artificiales, pero a escala cósmica. Liberan más energía en unos segundos que la que producirá nuestro Sol en toda su vida. Y esto es exactamente lo que le ocurrió a la siguiente estrella de nuestro espectáculo. Este objeto celeste de extraño nombre, PTF-14HLS. Pero hay un truco, no es una supernova como tal. Aunque esta estrella estalló en 2014 y comenzó a apagarse como de costumbre, recientemente hizo un regreso inesperado y brilló una vez más. Hablando de una entrada dramática. Y por si fuera poco, esta cosa siguió apagándose y brillando al menos cinco veces en total, lo que es un poco como un yo-yo. Es como si no pudiera decidirse entre seguir brillando o desvanecerse en el abismo. Además, cuando los científicos midieron el espectro de la supernova, descubrieron que evolucionaba 10 veces más despacio que otras estrellas. Bueno, quizás se trate de una supernova que solo quiere disfrutar de sus años dorados. En definitiva, este objeto es un auténtico misterio. Pero esta no es la única estrella que sufre del síndrome dos en uno. A primera vista, MY Camelopardalis parece una estrella bastante común. Pero tras un examen más detallado, los astrónomos llegaron a la conclusión de que en realidad se trata de dos estrellas en una. Estas dos orbitan entre sí a más de 965.606 kilómetros por hora. Se trata de un sistema estelar binario de contacto, lo que significa que las estrellas están tan cerca que comparten una cobertura común. En otras palabras, están tan cerca la una de la otra que prácticamente se están besuqueando. Estos Romeo y Julieta celestes son una de las estrellas binarias más masivas conocidas. Cada una de ellas pesa la friolera de 32 y 38 masas solares respectivamente. Los astrónomos también creen que podrían estar a punto de fusionarse, lo que significa que un día podrían combinarse en una superestrella gigante. Vaya, ¿quién iba a decir que el espacio podía ser tan romántico? A continuación, presentamos otro nombre largo, HD140283, también conocida como la estrella de Matusalén. Este pequeñín de la constelación de Libra existe desde hace tiempo. Y por tiempo me refiero a mucho tiempo. De hecho, los científicos pensaban que era más antigua que el universo. Imagínate que fuera cierto. Pero al final descubrieron que en realidad tiene unos 4.800 millones de años, la misma edad que nuestro universo. Aunque no deja de ser impresionante, esta estrella es tan vieja que recuerda cuando la Vía Láctea era solo una bebé. Pero a pesar de todo, a esta estrella aún le queda algo de vida. Está empezando a expandirse hasta convertirse en una gigante roja. Algo así como cuando llegas a los 30. Ah, hablando de envejecer bien. Pero si todas estas cosas son comprensibles, ¿qué me dices de una estrella a la que los científicos bautizaron literalmente como WTF? Y no es broma. Al menos solía ser cierto. Ahora se llama Estrella Tabby. También tiene un nombre más científico, pero este es un poco largo. Lo realmente extraño de esta estrella es su oscurecimiento irregular. Por alguna razón no brilla como una estrella normal, sino que parpadea como si alguien encendiera y apagara una linterna. Y no se trata solo de una pequeña disminución. Estamos hablando de hasta un 22% menos de luz. Así que no es porque a veces la bloquee un planeta o algo así. Los científicos han encontrado todo tipo de explicaciones para este extraño comportamiento, desde cometas hasta polvo e incluso una megaestructura extraterrestre. Así es. Pero antes de que tu imaginación se dispare, es importante tener en cuenta que la explicación más probable es el polvo. Tal vez la estrella está rodeada por algún tipo de nube de polvo y en ocasiones nos impida verla con claridad. Aunque esta explicación aún no está confirmada al 100%, todavía hay muchos misterios en torno a la estrella Tabby. Una cosa es segura. Puede que sea un poco rara, pero eso es lo que la hace tan fascinante. Así que ahí lo tienen amigos. Nos quedamos asombrados ante la increíble diversidad y extrañeza del cosmos. Aún nos queda mucho por descubrir. Sigamos explorando y asombrándonos con las maravillas del universo.